Y ahora, un boletín informativo de Por Noticias. La Dirección General de Migración informó ayer que entregará los primeros carnés de habitantes fronterizo a los ciudadanos extranjeros que ingresen diario al país, dándole así paso libre a los haitianos en la frontera. La Dirección Provincial de Salud de Montecristi entrega colchonetas a familias afectadas por las inundaciones en sectores Pozo de Beber y Albimar del municipio San Fernando de Montecristi. Estamos cumpliendo con el plan de salud pública, de darle la mano amiga en estos momentos. Hemos traído mosquiteros, seguimos dando mosquiteros en otras comunidades. En esta comunidad estamos trayendo colchonetas, que es lo que más están esperando las personas que necesitan. En mal estado de los caminos vecinales, la falta de agua potable, fallas en el tendido eléctrico en distintas comunidades de la provincia de Ajabón, son los reclamos prioritarios por parte de sus habitantes. Las autoridades de Ajabón, que se nos ofreció de que si ganaban, no iban a hacer esta carretera y todavía ni siquiera han vuelto. Sí, estamos esperando que el gobierno venga en auxilio de estos caminos, arregla estos caminos, dígase de la gorra a Rincón, partido a la gorra, la gorra a Minilla. Y todos los sectores están en emergencia, con el agua y la comida para el ganado, con la carretera, que es un problema de no acabar, con el tendido eléctrico, con el agua potable. Le hagamos un llamado a obras públicas, que vengan y vean lo que está pasando aquí, porque esto, esto, solamente ya, ya, por aquí casi nada más pueden caminar animales. Amplíe estas y otras informaciones en nuestro portal, morrodigital.com, voz informativa, Rafi Rafael. Para hacer tus denuncias, escríbenos a nuestro WhatsApp, 829-682-6395. Moro Noticias, informamos diferente.